Hola Ahora vamos a hacer los pronombres personales Y bueno Te digo que estos Cuando los escribes Tienen que ser con minúsculas Estos son los Singulares Ich Yo Siempre es Ich Como si fuera una J Es Ich Du Eres tú Er El Ella Esta Ahora los plurales Es Bien Con minúscula Ir Si Y acá con mayúscula Es porque es usted Esta es nosotros Ellos Ustedes Ellos Ellas Y este es usted Y este es usted El 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 El